Hola, bienvenidos a cascoantiguo.com. Os presentamos el snoot para el flash Inon S2000. ¿Qué es un snoot? Os preguntaréis. Pues bueno, un snoot es poder dirigir la luz del flash focalmente a un sujeto. ¿Cómo se hace? A través de unos tubos a nivel de focos que se ven en los teatros donde solamente se centra en el actor principal. Pues esto igual. Este es el flash Inon S2000. Tiene una apertura de 70 grados. Es demasiado para nuestra fotografía macro en la que solo queremos iluminar el nudibranqueo que está en el centro o la gambita. Pues para eso se ha inventado el snoot. El snoot simplemente es esta capucha de goma donde va roscado la pieza que queramos usar. Tenemos dos diámetros. Este es el más pequeño, el que más concentra la luz y este simplemente entra a presión. De esta manera, cuando salte la luz del flash, solo saldrá por este tubo fino y la luz saldrá concentrada. No iluminará toda la escena, sino que solamente iluminará el punto central. De esa manera conseguimos fotos creativas y muy bonitas. Pues nada, pues algo tan sencillo como esto también existe en los focos flashes Inon. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!